Mi gente, ¿qué es la que hay? Ramón Valles para Geeky Pop 7. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tengo mi cuenta de Patreon por si deseas patrocinar el canal. Y no olvides de suscribirte a Geeky Pop 7 en YouTube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que sale el nuevo video. Hoy vamos a hablar un poquito de nuevo de Batwoman. Y vamos a hablar de que Batwoman tuvo el estreno con la audiencia más baja de todas las series de la CW con solamente 1.8 millones de personas viendo. Yo sé que la CW tiene que estar arrascándose la cabeza. ¿Por qué? Si esta serie vino a acabar con toda la misoginía o toda la grandeza de los hombres blancos y todo ese revoluto que a ellos les gusta meter en este tipo de series. Trayendo a Batwoman, haciéndole la primera personaje lesbiana dentro del mundo de Batman y del mundo de la CW. Ella es la primera protagonista lesbiana. Viene a tirar por el piso a Batman porque eso es lo que prácticamente está haciendo en el programa diciendo que ella es mejor que Batman. diciendo que ahora que el suit le sirve a ella es un suit perfecto y todo ese revoluto que ellos quieren traer. Tuvo la audiencia más baja de toda su serie. Eso es Flash, Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow. Todas esas series tuvieron sobre 2 millones, 3 millones y hasta 4 millones de personas en sus audiencias en los estrenos de cada una de esas series. Eso significa que mucha gente de verdad que lo que vieron en el trailer no les gustó. A mí personalmente yo pensé que el trailer se veía bien como para nenes chiquitos y vi el primer capítulo el cual no estuvo tan malo como pensé que iba a estar pero definitivamente escuchaba los diálogos, veía las peleas y se sentía que es para una audiencia de personas de obviamente menos de 18 años y niños jóvenes. Ya que realmente los temas no son muy fuertes ni nada de eso, las peleas no son muy violentas, los diálogos son bien charritos de vez en cuando. Cada vez que salía el sirviente moreno, esas partes eran como que bien de nenes chiquitos. No sé, la serie se ve como para nenes chiquitos y eso. Realmente no me gustó mucho. Pudo haber estado peor. Yo esperaba algo un poco peor, pero no estuvo tan malo ni estuvo tan bueno. Y esa es mi opinión sobre el programa de Batwoman. Mi gente, eso es todo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes estaban esperando que Batwoman fuera un éxito? ¿Ustedes ya sabían que no iba a ser tan grande su éxito? Y yo creo que no va a haber una segunda temporada si esto sigue así. So mi gente, quiero saber tu opinión en la sesión de comentarios abajo. Si te gustó el video, mira, dale like. También compártelo con un pana. Sígueme a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tengo la cuenta de Patreon, por si acaso. Y no olvides de suscribirte a GeekyPop7 y darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos, corillo. Hasta la próxima.